Extradición, extradición. Una prolongada protesta encabezada por un gobernador mexicano de oposición arribó el domingo a Ciudad de México. La denominada Caravana por la Dignidad, liderada por el gobernador del norteño estado de Chihuahua, Javier Corral, partió el 20 de enero desde la fronteriza Ciudad Juárez, a unos 1.800 kilómetros de la capital. El primero dice que esa corrupción política jamás puede ser negociada ni perdonada. Corral exigía al gobierno federal el pago de unos 36,4 millones de dólares, que según el gobernador fueron detenidos por investigar la presunta corrupción de Alejandro Gutiérrez, un exfuncionario del oficialista Partido Revolucionario Institucional. La caravana también reclamaba agilizar la extradición del prófugo exgobernador de Chihuahua, César Duarte, también del PRI, quien estaría en Estados Unidos, y bajo cuyo mandato habrían ocurrido los desvíos de fondos públicos. En un principio, el gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó las acusaciones, que surgieron en plena carrera hacia las elecciones presidenciales de julio. Sin embargo, el gobierno central accedió el sábado a cumplir los pedidos de Corral, a cambio de transferir a Gutiérrez a un penal de jurisdicción federal.